Hola, hola a todos los rapiguitos y fans del GROUP de Jordi Vamos a empezar con la bolita, vamos a abrir esta de la cebada que tiene el equipo al que le va Dillo que es el cor... corchit... corchit... si, así, así se dice, bueno, vamos a ver que hay en el de esta semana, mira el de jugadores de España, mira Budebú Budebú Cuchea Big Mua, está el de equipo y bueno, ahora sí vamos a jugar el desafío de esta cebada si, porque Dillo no está y yo me fui de pinta de la escuela, así que voy a jugar y Dillo se va a llevar una sorpresa cuando vea que ya no tiene boderas bueno, vamos a empezar el primer partido con 3 de armas de Rorzink Sefe bueno, ahí vamos a empezar con nuestro equipo de bola blanca y Vadan si, Vadan porque está en nivel 1 y lo tenemos que chetar, porque Vadan es campeón del mundo con Francia, verdad? si, eh, con el Día de Madrid, bueno ya, ah ya, el despeje inicial, bueno ya está bueno, nos adelantamos este gol del negro Hutchinson, miren ahí está la jugada, miren que bonita ahí le manda este globo por arriba, una y otra y otra, a ver, mira ahí está gol, no, es rebote Siu, mira ahí está Siu, el rebote, vamos a verla de nuevo, mira, ahí le da el pase ay si, mira que pase, y ahora vi el disparo, ay que disparo, y el, y el rebote Siu, mira, Siu, mira, ahí está dedicado para los abiguitos y fans del club de Yori, esta no es una repetición es otro gol diferente, solamente que esta la reventó por ahí, este, en la parte de arriba si, miren, miren, este, que bonito se mueve la de, ay si, la de, se mueve muy bonito, mira ah, si, este, y estamos estrenando Pez, este, por eso este, si, 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 por eso es que no, no había podido, este, hacer video pero mira, aquí estamos, y, 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 y esta, esta otra jugada, mira, te han golazo, siu, no, aquí lo reventamos Siu, mira que bonito, y ya, este, ya se va a acabar el partido, ya, Wakara, y ya, este, creo que nos faltó poner un gol acá pero, pues ya no importa, este, ya, el tiempo, el tiempo es, es, es dinero, y no voy a regalar ni el tiempo, ni el dinero porque no tengo nada, eh, ten, pues si, no, no tengo edad para trabajar, y bueno, ya está, este, el equipo de, de, de Nillo contra Valencia, ahora vamos a jugar con los Bola Plata, a ver que tal los va, y bueno, son Bola Plata, y me duro, y así, de esas porquerías pero bueno, vamos a ver, que arranca el partido, siu, mira, ahí está, mire, golpe a, 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 como es de, ay, mira, ay, mira que puto se ve, mira, ay, te amo, te amo, y, y el guardameta dice, ay, mi corazón está roto, yo lo quería él bueno, así están las cosas en el mundo, en el mundo del arcoiris, ustedes no sean de esa clase de gente y no digan que el pez está roto, simplemente hagan otras cosas, con su vida, y miren aquí lo estamos reventando aquí, ay, miren las de él, ay, que disparo, mira, mira, y vamos a verlo otra vez miren, de rabona, eh, de rabosa, y, 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 de rabosa, tal vez a, a, a rabosa, si, miren qué voz ¡y, miren, la verga meo! ¡Ay, puto! Miren, ellos son baricónle, le hacían ocultos de mierda je, 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 je! ¿Por qué ves el gol? ¡Eso no es justo! ¡No es justo, no es justo! Ay, ¿por qué no está Dillo? ay, este es el momento del que llegaría Dillo hoy día oye Yoli, no te pongas así que todavía puedes ganar pero no, ahorita Dillo no está porque Dillo si tiene ocupaciones Bueno, ahí está, miren, ahí está el gol, 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 con eso le estamos ganando otra vez a Valencia, el equipo de Batman, sí, el de Batman, por eso tiene a Batman en su logopito, sí, en el logopito, bueno, ahí está, este, bueno, ahí está, para que vean que sí es cierto, ahí está Batman, y bueno, ya ganamos el partido, ya empiezan a desnudar, sí, bueno, empieza la putería, bueno, ahora sí vamos con la gran final, vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid, equipo al que le va a latinchar, pero ya no tiene a Gameiro, así que no vamos a decir a ver Gameiro, ah, no, sí, mira, a ver Gameiro, mira, ahí está el gol, para que los cerebles, mira, ahí la rechaza de cabeza, y miren, mira qué jugada, uy, con efecto, y mira, dónde la pone, mira, hasta se levantan todos los de verde para aplaudir, ay, mira qué jugada, ay, mira, ay, mira qué gol, y bueno, este, ya, ya se va a acabar el partido, ya, ya ganamos, vamos a, vamos a canjear nuestro previo, sí, sí, tenemos premios señores, vamos a ver qué nos cae, sí, 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 estoy muy emocionado porque es mi primer desafío que gano desde este gol, se llama Prevoluccio Soccer 2019, sí, 2019, no sé, contra otro número más allá del 20, mira, 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 sí, uh, mira nuestro premio, sí, 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 no es Mbappé, no, y no es Cavani, sí, es Reibar, mira, ya solamente nos falta, nos falta Ronaldo del equipo, y mira, ay, qué barbaridad, ay, serio, nivel 1, no importa, no importa, es Reibar, y se va a tirar muchas veces, y también va a invitar a su hermana, bueno, ahora sí, vamos a jugar este desafío que está muy chistoso, que es contra equipos brasileños, vamos a jugar contra Kojiti, mira, mira, ahí está Gol de Badraker, mira, ahí está otra vez, ahí está la jugada, por el medio, viene el amago, y, ay, mira, de taquito, ay, 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 qué floritura, Dios mío, ay, ay, mira, qué cosa, ahí está, mira, mira el pase de taquito, y, ay, 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 mira, lo revienta, mira, qué hermosura, y mira, así se llama el futbolista, lo que pasa es que es turco y se produce bien dado pero bueno, ahí está Yoriko, siempre sellando de cultura a las gentes miren ahí está, una de cabeza, dos de cabeza, así está, doble cabeza es como la, ¿cómo se llama? esta bandera de, ¿cómo se llama el país este? ¿Pedorra? Es Andorra, Yoni ¡Ay, ya llegó Dillo! Mira, ya llegó Dillo, Dillo, dejaré a tu corintia ¿Y te daban algo? Dillo, sí, sí daban algo y por favor no grites tan duro porque no me dejas pensar Yoni, ya, bueno, este, mira Dillo, mira Dillo, este, le voy a agarrar aquí al pal, pal, mientras mira, y vamos a ver, está ahí, mira, mira, mira Dillo, te voy a enseñar a jugar, mira, se juega así, así a toque, mira ay, mira, y hago como que la finta y mira, mira, sí, sí, mira, tenemos a Surrey y de Surrey para Beckham Yoni, no te vayas a quemar el contrato de Beckham Dillo, este, lamento decírtelo, pero creo que ya este era su último partido Bueno, ahí está Messi, mira, 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 Messi, ahí está, ahí está Messi, Messi es el que, el que sale en los memes de obligame porro Mira, ahí está Neymar, goz, 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 mira, qué jugada, mira, y ahí están los uniformes de Dillo, el que dice pez no sube Mira, vamos a verlo, mira, otra vez, otra vez, mira, 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 ahí está la cadera y dice, obligame porro Y ahí está, este, el duende Messi, mira, se la pasa aquí, y otro, y otro, y otro más, y mira, goz de Neymar, goz, 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 goz Goz, ahí, qué, qué, qué jugada, mira, qué bonito Vean cómo Beckham la pasa de taquito y cómo siguen a jugar y después de Neymar la toma y le da con efecto Bueno, ahí empieza su segundo habitar, este, Dillo, ¿me vas a hacer un sándwich? No, Johnny Eh, pedí pizza Ay, mira, qué rico Y le puedes poner de, 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 de esas, este, de esas latitas de carnita que luego me dejaban en la escuela de obediencia a carnita Sí, Johnny, siempre Gracias, Dillo, eres un buen amigo Bueno, ahí está, mira, ahí está, vamos a estar cerca de la de, mira, ahí lo tiene, ay, 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 como es como, avergameido, sí, otra vez avergameido Y si ustedes quieren avergameido, este, pues mira, ahí lo tienen, ahí metiendo goz de, sí, uh, mira, ahí está, vamos a ver la repetición Mira, se dan palmaditas, ay, sí, ay, porque ve ductar el bebé Bueno, este, ya, 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 este, ya, ya vamos a ver la repetición, este, sí, porque ya estamos perdiendo mucho tiempo con tonterías Y, y en este canal las cosas son serias Bueno, ahí está, mira, ay, 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 de primera y de tres dedos, ay, ay, mira Creo que le dio con la punta, pero le dicen de tres dedos Creo que el que inventó eso, pues se perdió muchos dedos ahí, este, pues haciendo eso y nomás le quedaron tres Y bueno, ya se va a acabar, mira, sí, uh, mira, ganamos el desafío, Dillo, Dillo, Dillo Johnny, estás haciendo el sangre Ah, sí, por eso la voz de Dillo se oye dejada Bueno, mira, ahí está lo mejor del partido Y bueno, vamos a verlo rápido, rápido, a ver si, puto el que vomite Bueno, ahora sí, ya vamos a ver, este, sí, 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 nuestro premio, nuestra recompensa Mira, la recompensa A ver, a ver, a ver, mira, es de Italia Y es bola plata, es Larsen, ahí es el vuelo, sí, es de Dinamarca Bueno, ahí está, vamos a ver, ¿qué nos hace de cosichar? Mira, ahí está, es de Brasil ¡Ay, sí, bola negra! Mira, mira, bueno, gracias a todos, nos vemos pronto, Dillo, ni los quiere, adiós